Confiando que Él siempre nos escucha. Repitamos todos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Padre Dios Todopoderoso, te ofrecemos la salud de nuestros sacerdotes, Papa Francisco, diáconos, seminaristas, religiosos, pastores de la iglesia, que el Espíritu Santo de Dios los proteja de todo mal. Y también, Señor, te ofrecemos la salud de tus hijos sacerdotes que están en la Casa de la Salud, que el Espíritu Santo de Dios y María Santísima les acompañen en su estado de salud y vida. Con María, oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Por los gobernantes de nuestro país, para que abran sus corazones a las inspiraciones del Espíritu Santo de Dios en el camino de la verdad, paz, reconciliación y justicia, que el Espíritu Santo les conceda a las autoridades el don de la obediencia. Con María, oremos. Ven Espíritu Santo, oremos. Por nosotros mismos, que el fuego y la luz del Espíritu Santo nos permita trabajar comprometidos y unidos en un solo Espíritu en nuestras comunidades, con una fe viva para bien del pueblo de Dios. Con María, oremos. Ven Espíritu Santo, oremos. Por tus hijos, Señor, los jóvenes que sean animados por el Espíritu Santo de Dios, escuchen el llamado de Jesús e ir valientes a su encuentro para que sean testigos del amor y la misericordia de Cristo Jesús. Con María, oremos. Ven Espíritu Santo, oremos. Espíritu Santo de Dios, tú, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que tus hijos de la renovación carismática católica seamos dóciles a tus inspiraciones. Concédenos tus siete dones santos para dar frutos de amor, unidad en nuestra corriente de gracia. Con María, oremos. Ven Espíritu Santo, oremos. Por los jóvenes que están viviendo vida desordenada y oscura, que la luz del Espíritu Santo los ilumine a un nuevo camino. Con María, oremos. Ven Espíritu Santo, oremos. Por todas las madres del mundo que sufren el dolor de sus hijos en diferentes circunstancias de vida, que el Espíritu Santo les conceda el don de la fortaleza para aceptar las necesidades de la vida y recibir el consuelo y la esperanza en Dios. Con María, oremos. Ven Espíritu Santo, oremos. Por nuestra familia, familiares, sacerdotes, religiosas, amigos, conocidos, que han sido llamados por el Padre de Dios a la vida eterna en el reino de los cielos, que brilla para ellos la luz perpetua en su descanso eterno. Con María, oremos. Ven Espíritu Santo, oremos. Y vamos a orar también por Chile, en este momento. Ese hermoso país que ha apoyado a muchos de nosotros también. Oremos por este momento de la inseguridad que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos complejos. Oremos también por nuestros líderes. Oremos por todas aquellas personas que están haciendo daño, que están haciendo maldad. Pidamos que el Espíritu Santo sea Él y que le toque a sus corazones y que los cambie. Pidamos por nuestros líderes, para que susciten en ellos esta preocupación para la seguridad, para el bienestar del pueblo de Chile. Roguemos al Señor. Ven Espíritu Santo, oremos. Y en un momento de silencio, presentamos también nuestras intenciones personales. Que cada persona encomienda al Señor lo que Él quiere que el Señor haga por él y oye. El Señor está aquí, está tarde para abrazarlo. Él está aquí para consolarlo. Él está aquí para sanarlo. Él está aquí para notarlo. Tiene que confiar en Él. Como Él preguntó al ciego Baternú, ¿qué quiere que Él haga por ti? Él le dijo, Señor, que pueda haberlo. No sé quién es lo que quiere que el Señor haga por usted esta tarde. Con fe y confianza. Colócalo en sus manos. Él está aquí. Él es un Dios de misericordia. Que tanto no ama. Amén. Por todas nuestras intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos. Tú, Señor, que puedes ser Cristo. Y mucho más todavía. Recibe nuestra alabanza. Por Jesús y con la vida. Todas estas intenciones te presentamos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venga a dar esta oración. Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy convencidos de tu infinito amor y misericordia, te entregamos como ofrenda desde lo más profundo de nuestro corazón, nuestra vida y esfuerzos diarios, además de nuestra voluntad de ser uno con el prójimo, como tú eres uno con tu iglesia. Amén. Presentamos el pan en fin. También otras peticiones que nos pueden ir tratando de los palitos, e importante que lo traigan de casa. Ya por la casa de estos tiempos de mis niños, que también es un hombre maravilloso, de amor. También presentamos nuestra ofrenda, nuestras hermanas que van a hacer el servicio, para que tu Señor te glorifique a San Juan de la Iglesia. También así presentamos el mercado que muchos hermanos han traído para compartir con este barro, que está la derecha. Gracias al corazón de cada hermano, que me ha dado una cosita para compartir con nosotros. ¡Gracias! 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 Iguales en mi vida. A ti los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, no cesan de aclamar diciendo a una sola voz. A ti los ángeles y con todos los coros celestiales, no cesan de aclamar diciendo a una sola voz. A ti los ángeles y con todos los coros celestiales, no cesan de aclamar diciendo a una sola voz. A ti los ángeles y con todos los coros celestiales, no cesan de aclamar diciendo a una sola voz. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Amén.